El ciclo progresista se terminó, y se terminó porque las dos patas a las que se apoyó se quebraron. Una pata fue la exportación de materias primas, a precios muy altos. La crisis del 2008 y lo que vino después hizo que el petróleo pasara de 120 a 40. Y así con los minerales, la soja, etc. Entonces, la clave económica que permitió el ciclo progresista está cercenada. El progresismo no industrializó, desindustrializó y se apoyó en esos altos precios de las commodities. Y la segunda pata, que fue la paz social, que permitió una conciliación de clases durante un tiempo, también se quebró.